Hola a todos, mi nombre es Junior Alejandro Duque Zapata, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional y a continuación presentaré el análisis climático del resguardo indígena a la iguana. El resguardo indígena a la iguana pertenece al pueblo en Veracatío y se encuentra radicado en el municipio López de Micay del departamento del Cauca, el cual se considera como el municipio más lluvioso de Colombia ya que se encuentra en el Chocó Biogeográfico donde las precipitaciones suelen ser muy elevadas. Dicha característica geoclimática hace que sea interesante conocer más acerca del comportamiento de la precipitación, la temperatura, la evaporación y la evaporación potencial para realizar el análisis del clima. Es por esto que se recopilaron los datos de las mediciones mensuales de las cuatro variables mencionadas desde enero de 1981 hasta diciembre de 2020. Estos datos se ajustaron a series mensuales y a series anuales con el fin de tener una primera impresión del comportamiento de las variables durante la resolución temporal. En los métodos inicialmente se hizo un procesamiento descriptivo, analítico y estadístico de los datos de las variables de interés. Después se realizó la construcción de ciclos anuales a resolución mensual y la comparación de estos ciclos con el patrón ENSO. También se calcularon los parámetros, ratios e índices necesarios para las clasificaciones climáticas de Copenhagen, Thornway, Lang, Martón y Holdridge. Y por último se terminó una clasificación climática aproximada. Como resultados, los ciclos anuales nos arrojan que la precipitación y la temperatura tienen un régimen unimodal, ya que se presentan dos temporadas diferenciadas durante el año. Por otro lado, la operación y la operación potencial muestran un régimen mixto, ya que ambas variables exhiben dos temporadas de incremento, pero que no son igual de intensas. Con respecto a la relación con el patrón ENSO, tenemos que la precipitación aumenta durante la niña en los meses de diciembre, enero y de mayo a octubre. La temperatura aumenta durante el niño en todos los meses y la operación y operación potencial aumentan con el niño en enero, mayo, junio, de agosto a octubre y en diciembre. Para la clasificación de Copenhagen tenemos que la precipitación del mes más seco es 487.29 milímetros correspondiente al mes de febrero y septiembre presenta la temperatura más fría con 23.59 grados centígrados. Estos valores permiten realizar la clasificación como bosque tropical. En la clasificación de Thornway se utilizan dos índices. El primero relaciona la precipitación con la temperatura y como se obtiene un valor de 155.35, se habla de una clasificación dentro de la provincia de humedad de tipo mojado, con vegetación característica de bosque lluvioso. El otro índice es la eficiencia de temperatura y al tener un valor de 129.32 entra en la clasificación correspondiente a tropical. Las clasificaciones de Lang y Martón relacionan las medidas anuales de precipitación y temperatura. Tanto el índice de Lang como el de Martón clasifican el clima como per húmedo, ya que se obtienen valores de 454.61 y 320.70 respectivamente. Además, el índice de Martón expone que se trata de una vegetación de bosque predominante. Por último, tenemos la clasificación de Holdridge. Esta hace uso del ratio de evapotranspiración que relaciona las medidas anuales de precipitación y temperatura. Esta clasificación nos brinda la siguiente información. El valor de la medida anual de temperatura nos indica que el resguardo está en una región latitudinal subtropical y en un piso altitudinal premontano. El ratio de evapotranspiración obtenido nos clasifica el resguardo en una provincia de humedad de tipo superhúmeda. Estas características, unidas al valor de la medida anual de precipitación, señalan que estamos hablando de una zona de vida de bosque pluvial. Como conclusiones, tenemos los siguientes valores de medidas anuales. Para el régimen, la precipitación y la temperatura muestran un régimen unimodal, mientras que la evaporación y la evaporación potencial presentan un régimen mixto. En cuanto a la estacionalidad, la precipitación muestra una temporada húmeda de junio a noviembre y las menores temperaturas ocurren de julio a diciembre. La evaporación y evaporación potencial presentan un máximo bien definido en marzo y otro menos intenso en agosto. Con relación al fenómeno ENSO, se concluye que, durante la niña, la precipitación aumenta, excepto en los meses de febrero a abril y noviembre. Y durante el niño, hay un aumento de la temperatura en todos los meses e incremento de la evaporación y evaporación potencial, excepto de febrero a abril, julio y noviembre. Por último, con base en las clasificaciones realizadas, la aproximación climática del resguardo de la iguana sería tropical, pero húmedo o lluvioso. Muchas gracias. 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 Gracias.